Irme, cura, 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 cura No puedo matar a esto Ojo, uso el base, eh Viene los bravos junto con nosotros Mira, che What? Mira este, esta laggeado en el NPC En el NPC En el NPC Eh, muchacho Ah, como el or Se te corta, palito Hoy también La encuota, boludo Ah, la bien, palo, la mancha de tu madre Aquí estamos el Estoy lagge Pero viste que lo... Estoy lagge Estoy lagge No puedo 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 que se aprenda el mapa hace daño? no pistolita 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 ahhh es una basura bolu yo algún dia voy a ir al infierno y no voy a saber porque y me acuerdo de que juego este juego bolu ah no no ay este es bien dale bolu estas vivo dale paul si ve que se me levanto si me levantaron no me di cuenta acá viene, acá viene por atras si la acomodacion pastiqui si cura nui ojo con la torreta si la tengo tengo una PEM la PEM la PEM la PEM la PEM la tengo PEM ahi se hizo una ahi se hizo una ahi se hizo una es otro no que bajo no que paso bolu no fue la torreta no 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 pablo me bajo la granada me bajo la vida la granada dos paleros dos paleros bolu andate sali ahi vos estas en la comodidad de el mirá bolu mirá bolu no sale no sale se queda para que le pegue un salieno está asi ahi 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 lo mataste? si me pique al medio ay no por que me agarro esto? pará por que me dispara este tarado? tienen granada bolu ya que somos pecan no revienten yo tirame mirame si tienen granada tienen granada gracias que vamos yo no tengo ultimo recurso y estos tarados me pegan a mi ah no no pero son si bolu y estos me bajaron a mi los tarados los tenemos 90 segundos ufff uy están con ultimo recurso no este tarado me esta tirando tiran ay ah no esta ida tengo conmoción ahi va cae 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 si pago otra conmoción estén atentos no no tirame cura 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 no puedo matar a este mira me lo saco el pero esta ahi acá es otro no 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 hijo de que no me incendié y me alteré yo mismo ahhh ufff uy un guante bolu este me va a matar eh te van a matar perdon gente estaba muteado bolu no no me pega el bicho bolu yo maté uno bolu estaba dando me calenté y maté me cayó a pecar sin querer si a mi me bajó una vez había un pajero dando media dando media un tal taco algo de locura oh tiene una mosca acá retardado de mierda bolu vengan uvi vengan uvi estabas pecado novi? si ufff amigo mister cowl ah esto es un brasilero esto es otro amigo de ufff 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 el único bravo que se conozco es el uruguay claro que nada de promocion son dos brasileros quien quiera ulti azul venga a ver una promocion tengo azul tengo azul azul si tambien tiene un azul azul vos bolu no no bolu tengo un tu espada bolu cae cae hay este como que no me avisa bolu otro otra ¿verdad? ah sí no 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 igual creo que los bravos sí hay un grupo pero no ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Estoy incendiado! ¡Uy! ¡Estoy incendiado! ¡Por ahí! ¡Tenemos una conmoción! ¡Compa la inmunidad! ¡Compa la inmunidad! ¡Bueno! ¡Y que quede! Me cayó uno ¡Ah! ¿Por qué no puedo resopiar, boludo? Seguido ¡Cayó otro! ¡Cayó otro! ¡Cayó otro! ¡Uff! ¡Ah, no! Son tres ¡Vamos, vamos! ¿Cuándo también? ¡Nada! Son... esta influencia, boludo ¡Tenemos un bloque! ¡Ah, ya! Voy a usar el faction ¡Ah, se odio! ¡Yii! ¿Cuánto es todo el chat? ¡Tenemos un bloque! ¿Y son dos? ¡Este es el Rick! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Dos que quieren morir, bol! 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 ¿Le damos este de atrás? ¡Vale! ¡Ahí mirá la granada! ¡Ojalá! ¡Ojo! ¡D scare! ¡Ojo! ¡D xD, a Arnos! ¡D even so these! ¡Yeee! ¡Está lejos! ¡P Schön! ¡Sacad м scев! ¡Baron nada! Ah, pegó la espalda de Twitch. No, se me saca de todo, boludo. No, boludo. Pero estaba a días de la granada. Ojo, van por atrás, eh. Mira, el bicho me pega a mí. Bien, 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 bien. Que quieren morir. Ojo, ojo, que se reúnen con el otro. La incendiaria. Tiro azul, tiro azul. Vamos, vamos, vamos. Perdón, tiré el azul porque los vi todo comocionados. Ahí está, ahí está. ¿Por qué hizo eso? Ah, no me dio fuego, boludo. No me tiró, no me tiró la cura. Pasan, no los veo. No. No, no lo tiró. Ahí, 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 ahí. Con el piso. Ah, ¡ah! esta igual esta de arriba cae 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 ves como me pega a blanquito por ahi torreta torreta la granada de la esquina que quieren morir tengo conmoción cura el piso cura, cura es otro ojo, ojo es un granada indesivo ustedes ah si cura nos vamos nos vamos por arriba vamos por arriba yo me quedé sin granada vayamos por la plaza vayamos por la plaza ah si perfecto lo que es planear lo que es planear la jugada lo agarraste para que no lo agarre otro no, el disco boludo por las dudas lo voy a dejar abierto por las dudas eso es tener un líder consciente de lo que es la situación entendes? el ya sabe todo lo que va a pasar de aqui estamos buscando pvp dejare un botiquito abierto chupala andas que vos sos el numero 1 vos sos el numero 1 chupala me he hecho un con un que quere el moribole chupala calma chupala 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 ¡Suscríbete!